Las armas de fuego siguen siendo, por el momento, los más avanzados y efectivos instrumentos de combate individual sobre el planeta, teniendo en su haber más de mil años de historia desde que la lanza de fuego fuera inventada en China durante el siglo X. Sin embargo, los grandes avances en el desarrollo de estas mortíferas herramientas se han visto plagados de prototipos que sobre papel prometían otorgarle al tirador una gran ventaja, o una revolucionaria y nueva funcionalidad sobre el campo de batalla, pero que en realidad resultaron ser muy caros fracasos ingenieriles. Marcados por una limitada usabilidad o simplemente inconveniencia política, estas armas en su mayoría eran buenas ideas ejecutadas erróneamente, que en más de una ocasión llevaron a sus inventores a la quiebra y el olvido total. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la armería, y hoy te presentaré 10 prototipos de armas de fuego que fracasaron miserablemente. Número 10. Revólver Dardik. Con un horrible diseño que bien podría hacer parecer a una pistola High Point como una obra de arte en comparación, el Dardik tenía un astuto y a la vez impráctico mecanismo de cilindro con tres recámaras abiertas, desde el cual se disparaban sus muy particulares cartuchos triangulares o Drowns. Esta curiosa munición estaba contenida dentro de la empuñadura del arma, por lo que a pesar de las tres recámaras del revólver, el Dardik tenía una capacidad de munición de hasta 15 disparos, mismos que eran empujados hacia el tambor rotatorio por un resorte de seguimiento igual al de una pistola semiautomática, construidos para cambiar rápidamente de calibre, gracias a su cañón fácilmente desacoplable y sus cartuchos que rodeaban completamente a la munición disparada, el Dardik sin embargo fracasaría al cabo de solo un año, debido a su costo 30% mayor que aquel de un revólver convencional y a su muy baja fiabilidad. Número 9. Pistola Colt All American 2000. Diseñada a finales de la década de 1980 por Eugene Stoner y C. Reed Knight, el prototipo Stoner Knight modelo 2000 comenzaría como una excelente pistola de percusión interna, capaz de competir con las entonces nuevas y revolucionarias Glock. Contando con un disparador de recorrido largo pero suave, una gran consistencia de disparo gracias a su cañón giratorio y un desarmado más sencillo que el de la Glock 17 y la Beretta 92, esta pistola sin embargo sería echada a perder por la compañía Colt una vez que ésta se hiciera con la patente. Aumentando el tamaño de la pistola y agregándole piezas innecesarias de manufactura subcontratada, la para entonces llamada Colt All American 2000 sería un total desastre de ventas, y se convertiría en una de las pistolas más imprecisas, poco fiables y odiadas de la época, que además abandonaría el mercado a solo un año de su lanzamiento debido a fallas de seguridad. Número 8. Rifle de asalto Steyr ACR. Creado para el programa Advanced Combat Rifle del Ejército de los Estados Unidos entre 1989 y 1990, este fusil Volpop austríaco disparaba municiones de tipo dardo o flechette, fabricadas de acero e impulsadas fuera del cañón del arma por un casquillo Seibot, que era descartado durante el vuelo del proyectil, de manera similar a como funciona la munición APFSDS de un tanque de guerra moderno. Contando, estos cartuchos con un peso de menos de la mitad de una munición 5.56x45mm OTAN, el Steyr ACR sin embargo fallaría en demostrar una superioridad operativa considerable sobre aquella del M16A2, por lo que tanto este prototipo austríaco como todos los demás competidores del programa serían descartados como nada más que experimentos fallidos. Un fracaso que en el caso del Steyr se vería acentuado por la peligrosidad que el rebote de sus casquillos Seibot representaba para el tirador al disparar en entornos cerrados. Número 7. Escopeta Liberator. Contando con cuatro cañones de calibre 16 y diseñada para ser de fabricación barata, fácil uso y alto volumen de fuego, aún al ser disparada por una persona con cero experiencia en el manejo de armas de fuego, la escopeta Liberator seguía el mismo principio de la pistola Liberator de la Segunda Guerra Mundial, pues su objetivo era ser entregada en grandes cantidades a la población civil e insurgente en zonas de conflicto. Con la idea de ser utilizadas principalmente en Cuba y Vietnam durante la Guerra Fría, tanto Colt como Winchester fabricarían prototipos de esta escopeta, mismos que contaban con una distancia efectiva de disparo de 30 metros, y cuyo costo de manufactura no excedía los 20 dólares. Fracasando sin embargo como proyecto militar, debido a la pérdida de interés del ejército estadounidense, la escopeta Liberator y su sucesora, la Colt Defender de ocho cañones, tampoco hallarían nada de éxito en el mercado civil. Número 6. Drone de asalto con escopeta. Inventado en Rusia como un cazador de drones, a este peculiar vehículo a control remoto podríamos considerarlo como un arma de fuego voladora, ya que no es más que una escopeta semiautomática Vepr 12 enjaulada en un armazón volador. Diseñado para derribar cualquier vehículo aéreo enemigo manejado a control remoto, este dron sin embargo no es la más práctica herramienta para dicha actividad, ya que como podrás ver es incapaz de mantenerse flotando sobre un punto en particular, pues está diseñado más a manera de avión y no de helicóptero. Así pues, el usuario que lo maneja debe tener un extremo nivel de habilidad para ubicar a su objetivo, alinearlo con el arma y dispararle, todo ello antes de acercarse demasiado y tener que realizar un segundo pase. Por esta razón, no es sorpresa que dicho dron haya sido rápidamente sustituido por los mucho más prácticos, modernos y efectivos rifles antidron de radiofrecuencia. Número 5 Pistola de cohetes Gyrojet Desarrollada a principios de la década de 1960, la Gyrojet no disparaba munición convencional, sino pequeños cohetes diseñados para aumentar su velocidad progresivamente después de ser disparados. Algo que desde el Vamos seguramente ya notaste que volvería al arma prácticamente inútil a cortas distancias. Contando con una estética futurista y un principio operativo extremadamente avanzado para su época, la Gyrojet además era bastante ligera, tenía un muy bajo nivel de retroceso y el ruido que generaba al disparar era notoriamente menor que aquel de la deflagración de un cartucho convencional. Desafortunadamente, esta pistola también adolecía de una muy baja fiabilidad y poca precisión. Su proceso de recarga era además demasiado lento y la munición bastante más cara que aquella de un arma de fuego convencional, todo lo cual la llevaría a ser descartada en el mercado con sólo mil ejemplares construidos. Número 4. Ametralladora y mortero Metal Storm. Utilizando el principio de carga sobrepuesta para disparar una gran cantidad de munición desde un solo cañón sin necesidad de recargar, las ametralladoras y morteros Metal Storm llevaban este concepto al extremo al combinarlo con una batería de cañones de gran número y potencia. Contando en su versión ametralladora con la capacidad de disparar hasta 1.6 millones de proyectiles por minuto, o bien 26.600 por segundo, la idea era colocar estas armas sobre vehículos y buques militares para fungir como defensas antiaéreas y antimisil, pues eran capaces de generar una literal pared de balas de 9 milímetros casi instantáneamente. Sin embargo, estas armas también eran extremadamente caras, pesadas y complejas, y la potencia de sus calibres dejaba mucho que desear, por lo que después de más de una década de experimentos, finalmente serían canceladas y su creador entraría en bancarrota en el año 2012. Número 3. Carabina de asalto Rivey Rolls 1918. Popularizado solo hasta el siglo XXI, gracias a su aparición en el videojuego Battlefield 1, de este rifle automático francés aparentemente solo se construyó un ejemplar entre 1916 y 1920, mismo que al día de hoy se encuentra extraviado, destruido o sencillamente desaparecido. Sobreviviendo de este prototipo solo una fotografía, el Rivey Rolls fue un potencialmente revolucionario fusil que bien podría haberse convertido en el primer rifle de asalto del mundo, pues utilizaba el también experimental cartucho intermedio de 8x35 milímetros. Podía disparar en modo de fuego automático. Era abastecido con cargadores de 25 cartuchos y contaba con un alcance efectivo de 400 metros. Teniendo además una cadencia de disparo de 550 tiros por minuto, el Rivey Rolls sin embargo era extremadamente poco fiable, teniendo en su haber 53 fallas documentadas por cada 75 disparos, lo que por supuesto causaría su inmediato y permanente rechazo. Número 2. Rifle de asalto HKG-11. Una innovadora arma de fuego que utilizaba munición sin casquillo, de calibre 4.73 x 33 milímetros, y que en su momento estuvo destinada a reemplazar al fusil G3 en todas las fuerzas armadas de la Alemania Occidental. Su revolucionario y casi surrealista mecanismo de cerrojo rotatorio, enfocado totalmente en permitirle al rifle utilizar munición sin casquillo, le otorgaba al G11 una extrema cadencia de hasta 2.100 tiros por minuto en ráfagas de tres disparos, además de conferirle un muy ligero peso a sus cartuchos y a su carcasa externa de polímero, lo que a su vez le permitía al soldado transportar tres cargadores de 50 rondas cada uno acoplados al arma. Desafortunadamente, fueron los cambios políticos y económicos resultantes de la reunificación alemana los que le impidieron a la compañía Heckle & Koch continuar con el proyecto, quedando así este rifle solo como un muy tecnológicamente avanzado recuerdo para la posteridad. Número 1. Arma de combate de objetivo individual XM-29. Con varios prototipos desarrollados desde 1996 para reemplazar al M16 como el fusil estándar de las fuerzas estadounidenses, este avanzado pero aparatoso y muy caro sistema de armas consistía en tres dispositivos. El rifle de asalto XM-8, el lanzagranadas XM-25, y un sistema de mira asistida por computadora con designador y telemetro láser, capacidad de visión térmica y nocturna, y mira telescópica con aumento de 6X. Considerado demasiado complejo y voluminoso para ser utilizado con efectividad, el OICW sería posteriormente dividido en dos proyectos diferentes, uno para el fusil XM-8 y otro para el denominado sistema de ataque contra objetivos escondidos XM-25 CDTE. Sin embargo, ambos programas serían cancelados también por cuestiones de costo, fiabilidad y en el caso del XM-25 seguridad, para formar parte de la larga lista de prototipos fallidos que alguna vez aspiraron a equipar a las fuerzas de los Estados Unidos. Si el video te gustó, me ayudarías mucho con tu like y suscripción, así como tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería. Muchas gracias y hasta la próxima.